El vasto palacio ducal de los Gaitani de Castelmola, ubicado en Vía Calimera, fue construido entre 1887 y 1890, pero permaneció inacabado. Durante mucho tiempo fue el hogar del culto duque Salvatore Gaitani de Castelmola. En 1999, sin embargo, su hijo Gelacio lo cedió a la municipalidad de Martano, convirtiéndose así en un activo público. El palacio ducal es una síntesis del neoclasicismo de finales del siglo XIX, gusto ecléctico y similar a los grandes edificios diseñados para los centros urbanos de la época. Las habitaciones nobles superiores aún conservan el testimonio de su pasado. Están finamente decoradas con preciosos mosaicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!